Quiero referirme a quien es hoy presidente de Colombia, fue guerrillero, increíble fue guerrillero, y guerrillero, víctima de las campañas de los gobernantes proimperialistas en Colombia, donde a todos los movimientos guerrilleros que surgían desde las fuerzas armadas revolucionarias colombianas encabezadas porque nunca retrocedió y murió en combate, el comandante Manuel Marulanda Vélez, a quien tuve el honor de poner en el pecho la orden sandino en las montañas de Colombia. Esos son los imprescindibles, los otros se convierten en basura, y después de lucha que ellos encabezaron como Petro, donde cayeron muchos hermanos colombianos en el combate, dando la batalla por corazón, por conciencia, por dignidad, Bueno, luego Petro se ha convertido en presidente de Colombia, un estado al servicio de los yanquis, un estado que está lleno, está lleno, sí, de bases militares del imperio yanqui, y Petro decía que él era antiimperialista cuando estaba luchando con la guerrilla, ¿y qué esperas Petro para sacar las bases militares de los yanquis de Colombia? Y el otro, Petro, una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza, para los que lucharon en el movimiento guerrillero que le encabezó, para los que dieron la vida en el movimiento guerrillero que le encabezó, ha traicionado esa sangre, demostrá a Petro que tenés algo de dignidad, y expulsá y cerrá la base yanqui que tenés allí en Colombia, en un estado fallido, como se dice, donde asesinan todos los días, todos los días, asesinan estudiantes, asesinan maestros, asesinan campesinos, todos los días, todos los días, tenemos las noticias.